Música Bueno ok, para continuar con el tema de animación hemos trabajado hasta el momento pues animaciones muy simples basadas en claves de pronto en el ejercicio que hicimos anteriormente en el canal sobre el triciclo pues básicamente trabajamos algunas formas de movimiento a través de línea pero sencillamente el término común que hemos trabajado acá son el tema de animación basado en claves para eso hemos utilizado el auto key y con esta línea de tiempo hemos aprendido a trabajar tanto lo que es el curve editor y en este momento pues lo más importante es tener en cuenta que vamos a a generar digamos animación basado en claves que es lo importante para tener en cuenta que cada vez que nosotros queremos hacer animación en un software como este pues tenemos unos controladores esos controladores los podemos observar aquí en el panel motion pues es la pestaña que se llama sign controller y podemos darnos cuenta de algo que ya sabemos que es este objeto se puede mover en x, y, z porque el controlador lo permite miren que ves ir en este caso el controlador de posición nos permite insertar la información en x, y, z a nuestro objeto cosa que también se ve en el curve editor miren que se le puede insertar la información en x, y, z lo mismo sucede con el tema de rotación si nos vamos a rotación también tenemos los tres tracks donde se puede almacenar información y es por eso que cuando damos una animación por ejemplo en z podemos decirle al objeto que en la línea de tiempo que efectivamente esté en el 0 y digamos que en el 30 pues efectivamente se cambie y hagamos digamos diferentes cambios de posición para al final ver unas curvas representadas en esta figura, por ejemplo en el caso de mi esfera la moví en y entonces observemos que en y hay un desplazamiento de un lado a a un lado b básicamente la aceleración que tiene pues es una aceleración que comienza despacio luego se acelera y luego termina si lo queremos ablandar un poco podríamos utilizar estas formas de curva por ejemplo lineal para que la aceleración sea constante cosas que ya hemos trabajado ahora bien en z pues básicamente está como rebotando miremoslo aquí, démosle play ahí está se está generando como una especie de rebote ahí va entonces lo que pasa es que tenemos que él va hacia arriba y vuelve y cae con esa misma característica sale despacio, se acelera, se frena y de esa manera si nosotros quisiéramos que saliera más rápido después del rebote pues tendríamos que decirle lineal acá y que se frene pues en la parte de arriba para que caiga de esta forma entonces que es lo que tenemos un objeto que se puede mover a partir de posición x, y, z rotación x, y, z y todos esos cambios o toda esa información queda registrada en su punto pivot es decir, en esta parte donde se registra la aparición del gizmo recordemos que el gizmo para mover es este rotar es este, escalar es este entonces donde aparece el gizmo efectivamente vemos que ahí tiene el pivot si presionamos insert lo podemos cambiar de lado entonces toda esa animación efectivamente la podríamos cambiar o la podríamos ejecutar de otra manera recordemos que el pivot también se puede apagar desde acá y miren que ahora las coordenadas que arroja el controlador o registra el controlador van a quedar en este punto tanto de mover, rotar o escalar entonces el pivot se convierte en una figura muy importante a la hora de trabajar nuestro proyecto y es por eso que nosotros empezamos a tener la necesidad de utilizar otro tipo de herramientas para animar un objeto es decir, que tal que yo no quiera que este elemento únicamente se articule donde está el punto pivot que tenga como dos puntos de pivote por ejemplo una pelota rebotando entonces para eso es donde nosotros empezamos a utilizar digamos diferentes herramientas en este caso tenemos por el lado de Max tenemos la más básica de todas que es crear un sistema de huesos esto realmente es un sistema organizado de emparentamiento de objetos donde cada uno efectivamente tiene su propio pivote aquí acabo de crear tres huesitos bueno, uno que se crea automáticamente pero en teoría yo construí dos esto se lo podríamos aplicar a la tetera que tal si nosotros por ejemplo le decimos a nuestra esfera te voy a decir aquí a la esfera que se ubique en 0 en X, 0 en Y le voy a poner un valor ordenado digamos que le voy a poner no sé, 30 puede ser y le voy a crear un huesito Bones básicamente sobre la base para que nos lleve hacia la parte de arriba incluso podría utilizar el Snap que se me pegue uno acá otro acá y clic derecho entonces miren que en este momento voy a ocultar la esfera lo que acabo de hacer es un hueso básicamente en 3D Max se llaman Bones en Maya creo que se llaman Joints en algunos otros sistemas se llaman Links pero son herramientas que nos podrían ofrecer un movimiento de la figura pero no solo tenemos este tipo de huesos también tenemos por ejemplo un sistema más complejo que trae 3D Max que ya no es construir todo el esqueleto de una figura hueso a hueso sino figuras ya previamente construidas que es una herramienta pues un poco vieja pero útil este se llama el sistema de bípedo que tiene ya digamos todos los huesos jerarquizados y organizados pues realmente contiene la cinemática inversa perdón directa que es llevar cada una de las partes del elemento a la cara del sujeto por ejemplo de esta manera yo tratar de ir moviendo cada una de las partes para llevarlo a la cara digamos entonces miren que de esta manera pues uno va tratando como de ajustar bien la posición hasta llevarlo a la cara ahora bien el otro el otro sistema que también lo trae incluido en esta figura es la cinemática inversa y es que simplemente con el hecho de seleccionar el hijo miren que este sería el hijo este como el que el padre digamos que este sería el abuelo el que los manda a los dos pero la cinemática inversa consiste en no mover padre, hijo y así sucesivamente sino que ir directamente a la figura y miren que nosotros ahora podríamos empezar a generar un control mucho más práctico para la hora de mover o necesitar mover digamos la mano como algún elemento esto es lo que es la cinemática inversa y la cinemática directa sería irlo digamos ajustando manualmente hasta llegar digamos un movimiento muy robótico pero necesario para ajustar una buena pose entonces este sistema es muy completo porque ya incluye todo lo de eso otro sistema que trae 3D Max está por aquí alojado en la parte de helpers que de hecho pues es heredado de otro software que se llama Subdimash se llama cat object character animation tool creo que es lo que traduce y generalmente pues toda la guía sobre este sistema pues la podemos encontrar en la ayuda de Max vamos a ponerle aquí cat a ver que nos ofrece entonces por aquí tendríamos cat motion cat mode bueno hay muchos elementos en realidad pues esta es la parte principal y ahí nos van explicando más o menos como funciona todo el sistema del elemento pero acá lo único que voy a hacer es una pequeña demostración luego haremos un video de cada uno de los elementos y aquí tenemos por ejemplo el cat parent que era lo que veíamos ahí en la guía este además de darnos tenemos el biped que acabamos de ver miren bip01 que sería en teoría construir ese mismo esqueleto con otra técnica tenemos también otras formas por ejemplo yo podría elegir este que llama no y nos va a construir entonces este este sistema de esqueleto esto parece un modelado porque está muy bien hecho pues un modelado en low poly pero realmente es un sistema de esqueleto que nos permite controlar cada una de las partes de la figura como un esqueleto adicional para poder animar la figura entonces en este momento pues tendríamos sistemas que nos van a ayudar a generar una animación de una manera más rápida sin necesidad de tener que ponernos a dibujar hueso a hueso que digamos que para eso pues tenemos un sistema tenemos personas dedicadas a esto a generar digamos rigging una especialización en rigging pero para nosotros como profesionales digamos o generalistas sería muy importante tener sistemas como estos que se apoyan digamos en figuras preconstruidas además de eso tienen una muy buena integración con el tema de movimientos porque por ejemplo este ternero o esta vaca o este elemento podría ayudarnos a generar el ciclo de caminado para comenzar para tener un elemento inicial este por ejemplo se puede basar en archivos de captura de movimiento también se puede basar en un sistema de huellas entonces todo lo que tiene que ver con este sistema se altera en el panel motion aquí le podría decir bueno vamos a crear un sistema de huellas entonces yo le voy a decir que me genere no sé unas 8 huellas que las ponga en el espacio y que luego el sujeto las siga entonces estas huellitas pues básicamente yo las puedo mover y luego pues darle play y el objeto las debe continuar entonces son los tres sistemas que tenemos para construir animación dentro de 3D Max generalmente podríamos decir que son tres sistemas de rigging o herramientas para hacer animación y esto es como cuando una persona que se dedica a las marionetas le genera los hilos estos son los controles del modelado para que tenga movimiento entonces tenemos al biped tenemos al cat y tenemos a los huesos tradicionales pero para comenzar me gustaría que entendiéramos primero el más básico y completo al mismo tiempo porque se puede personalizar de la manera que uno quiera es decir con el sistema de huesos tradicionales se puede construir lo que queramos en cambio los otros sistemas tienen limitantes porque son basados en unos estándares entonces algunas cosas que son muy complejas no se van a poder aplicar porque son sistemas cerrados de rigging en cambio los huesos tradicionales nos van a dejar tener abierto digamos aplicarle herramientas para que obedezca no se una expresión o cualquier configuración adicional entonces que es lo que tengo vamos a hacerle una característica nueva ya no queremos que la tetera para animarla o perdón yo siempre digo tetera la esfera para animarla no tenga digamos este elemento basado en un solo pivot sino que vamos a ponerle huesos a nuestra esfera en este caso pues entonces vamos a hacerle unos huesos o unos controles básicos para que pueda hacer el squash and stretch para que se pueda aplastar y estirar y de esta manera no solo dependeríamos de la posición del objeto sino también le vamos a aplicar una deformación a través de estos huesos que tenemos acá entonces como primer paso pues vamos a crear esos dos huesos entonces si quieren pues los vuelvo y los construyo acá es muy sencillo como los hice voy a ir a panel de creación ahí está voy a la última categoría que es de system y aquí tengo a bonds si quiero hacerlo con precisión activo el imán recuerden que el imán debe estar pegándose a los vertex si lo quieren hacer de manera rápida chip y clic derecho es una forma de activar ese atajo ahora hago clic en la base ahí está luego hago clic en la punta y luego hago clic derecho de esa manera el automáticamente me crea un segundo hueso que es el que determina el final del primero no existiría el largo de este primer hueso si no se finaliza creando otro entonces no se extrañan si siempre se les va a crear un hueso adicional entonces como primer paso pues estamos ahí con la esfera y los dos huesos ahora bien vamos a crear dos controles recuerden que nosotros toda la animación siempre la vamos a la vamos a basar en controles entonces vamos a helpers aquí regresamos a standard no cat que eran los otros que les estaba mostrando y elegimos point en este caso el point le voy a decir que sea en modo box para que sean cajoncitos y le voy a decir una vez más que se me pegue digamos el primero lo voy a hacer aquí y el segundo lo voy a hacer acá entonces ahí tendríamos en teoría voy a ocultar la esfera chip G para ocultar geometrías tenemos dos huesos dos helpers ¿para qué? para poder trabajar bien este elemento entonces lo que vamos a hacer es conocer cómo estos elementos por ejemplo este elemento que es el helper controla el hueso y este también controla su otro hueso entonces lo que vamos a hacer es voy a seleccionar en este caso el hueso principal y lo vamos a vincular y lo vamos a vincular al helper de la base en este caso voy a seleccionar este elemento y no lo voy a vincular con esta herramienta porque esta herramienta vincularía muchos otros elementos tanto posición rotación y escala lo único que va a hacer es utilizar un constraint en este caso que lo que va a hacer es perdón un controlador vamos a no perdón un constraint que lo que va a hacer es decirle a quién le va a obedecer entonces position constraint y le decimos que le va a obedecer a este para que cuando movamos esta figura inmediatamente miren que ya queda todo el control ahora lo mismo con este seleccionamos este hueso animación position constraint y le decimos que le va a obedecer a esta otra ahora al mover esta figura ahí ya tenemos este entonces lo importante es que tengamos digamos estos dos estos dos huesos controlados por helpers para que cuando tengamos la esfera no nos vamos a enredar tratando de seleccionar el hueso miren que ahí queda completamente tapado pero ya sabemos que el responsable de mover el hueso es esto yo siempre hago control z después de moverlo pero generalmente es eso pero observemos aquí que hay una una pequeña un pequeño inconveniente es decir el otro hueso se desvinculó vamos a decirle siempre al hueso de abajo al hueso de abajo en este caso seleccionamos el hueso principal y le decimos que siempre esté apuntando su mirada a este helper de arriba para eso hay un controlador que es muy interesante de hecho voy a hacer un ejemplo acá yo podría tener esta tetera y tener digamos por aquí un helper voy a poner un texto por decir algo voy a ir a left voy a poner un texto acá y pongámosle aquí un nombre puede ser look le voy a bajar aquí básicamente esto y esto es lo que voy a hacer bueno aquí me van a cambiar los ejes no está bien voy a seleccionar la tetera animación este es el que vamos a usar con la esfera se llama look at constraint look at lo señalamos acá y miren que siempre este elemento va a ser el control de la mirada de nuestro elemento entonces aquí siempre lo va a mirar mírenlo ahí eso es lo que vamos a hacer con el hueso de abajo entonces mírenlo acá selecciono en este caso mi hueso voy a animación constrain look at constrain y señalo el helper de arriba ¿para qué? para que cuando movamos este helper miren que siempre va a estar mirándolo de cierta manera si la línea guía hacia donde está dirigiendo la mirada nos estorba recordemos que acabamos de aplicarle una técnica de controlador a este hueso al hueso de acá entonces miren que aquí aparece look at constraint y los menús o las opciones aparecen aquí abajo podemos decirle que el view line no tenga un largo absoluto sino que simplemente desaparezca mirámoslo acá para que no nos enredemos entonces hasta el momento tendríamos esto como una opción adicional bueno finalmente vamos a asignar un skin un skin a la a la esfera ¿por qué? porque es el modificador que nos va a permitir que la esfera obedezca a lo que están haciendo esos dos huesos pero antes de eso vamos a verificar una cosa lo que habíamos dicho y planeado era que este elemento nos permitiera estirarse y aplastarse miren que cuando yo le encojo el valor no se aplasta entonces lo que voy a hacer es entrar en este en este hueso seleccionarlo las opciones que trae en panel modificar son muy básicas son más como de apariencia que tan grande o que tan ancho es el hueso pero nosotros podemos entrar en una herramienta que está aquí en animation que se llama bone tools esta ventana nos va a dar la posibilidad de crear los huesos que en teoría es exactamente lo mismo que venir a hacer clic acá create bonds miren que ahí lo hace y otras herramientas adicionales pero ahora lo que yo necesito es que el largo pues sea más flexible que no se congele le voy a decir apagar y que me haga un squash o esos dos esos dos elementos esas dos aplicaciones se las estoy haciendo al hueso de la esfera para que cuando ustedes lo encojan miren que él básicamente va a escalarse o va a generar como una forma más ancha al disminuir el tamaño entonces finalmente pues lo último que nos hace falta bueno son dos pasos antes de aplicar el skin yo voy a crear un círculo para terminar lo que es este rig ese círculo lo voy a poner aquí en el centro x y z más o menos ahí y le voy a dar un radio superior a la esfera creo que yo le había puesto 50 a la esfera lo voy a dar menos perdón lo voy a dar más 80 vamos a sacar la esfera a ver si es cierto de hecho es muy grande vamos a dejarlo en 50 está bien y lo que voy a hacer es que estos elementos lo que es este círculo va a dominar todo y que es todo pues el helper de arriba y el helper de abajo entonces seleccionamos este helper seleccionamos esta figura obviamente seleccionamos la esfera y le decimos a los tres que le obedezcan a este elemento entonces miren que este elemento ya controla todo nuestro rig lo que voy a hacer finalmente entonces es seleccionar la esfera buscar el modificador skin y de esta manera pues aplicar el hueso el hueso que lo está moviendo recordemos que él crea dos pero nosotros asignamos el hueso que necesitamos y de esta manera miren que ya la esfera efectivamente va a obedecer a ese hueso esto es lo que nosotros realmente necesitamos para empezar a entender cómo funcionan los huesos miren que ya no tendría solo un pivot que sería como si estuviéramos animando el círculo únicamente sino que tendría una subdivisión interna basada en dos pivot este que lo apunta y lo dirige y este otro que también lo dirige obviamente entremezclando los dos nos va a permitir hacer este tipo de cambio para girar pues nos vamos a poder trabajar con este y para poderlo de pronto aplicarle el squash en stretch vamos a generar esta figura entonces en teoría pues estos son digamos el tema de los huesos me gustaría de pronto también hacerles un ejemplo acá de hecho voy a sacarle una copia a nuestra esfera en este caso no nos dejemos engañar los huesos en teoría voy a crear una nueva esfera esa ya tiene muchos controladores asignados entonces le voy a dar aquí 30 que fue lo que le puse al anterior y le voy a dar cero en y entonces los huesos o los joints básicamente son herramientas que se aplican al interior de una malla en este caso pues la esfera para poderla articular o doblar de cierta manera entonces yo podría generalmente hacerle digamos a esta esfera digamos tres huesos voy a hacerle aquí tres huesos voy a venir a bonds y voy a activar este elemento voy a crear este acá digamos que vamos a dividirlo en dos a la mitad otro acá y al final bueno realmente no puedo utilizar el snap no puedo utilizar digamos este imán porque en realidad se me está pegando en tres dimensiones voy a decir que lo trabajemos en 2.5 que siga pegándose en tres dimensiones pero todo lo que haga lo dibuje plano entonces ahí está entonces miren que queda plano entonces esa es la diferencia entre el el 2.5 y el 3 y ya de esa manera no nos queda con ese error ¿qué hacemos? seleccionamos la figura en este caso la esfera le aplicamos el modificador skin aquí abajito nos vamos a añadir huesos y verifiquemos los nombres miren lo importante de los nombres ahí estoy confundido yo no sé cuáles son los huesos finales que acabo de generar entonces yo lo que voy a hacer es decirle a mi modelado en este caso vamos a seleccionar este de acá ocultar este 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 y este vamos a tools le decimos rename object y de esta manera lo que podemos hacer es cambiarle el nombre para que podamos ver que se hace aquí vamos a poner a esto eh cinemática o pongámosle en español para que los diferenciamos de los otros hueso hueso y simplemente le damos aquí donde dice numbered que se enumeren desde el 1 rename si en la lista no salen miren que el icono tiene acá eh la lista de objetos me podemos decir que nos habilite estos son los huesos ahí ya tenemos los tres ahora bien voy a sacar la esfera voy a ir al skin voy a irle a añadir y ahora si sé cuáles son mis elementos podemos agregar los tres eh un dos tres ahí está y ahora miren lo que sucede cuando yo selecciono este hueso de hecho le pueden decir al filtro que solo les deje seleccionar huesos para que no tengan este inconveniente que tengo yo acá y miren que ahora lo que podemos hacer es empezar a articular este elemento empezar a tener un control un control sobre sobre las esferas sin embargo pues no se va a deformar lo suficientemente bien porque nos tiene asignados los pesos pero de esta manera podríamos tener eh digamos otro tipo de hueso otro hueso que podemos generar eh en este momento es un hueso basado en líneas entonces recordemos que un hueso puede ser cualquier elemento no olviden apagar esto cuando no puedan seleccionar algo entonces voy a seleccionar acá voy a duplicar esta figura le voy a dar ok y le voy a quitar el skin para que no le obedezca ese otro elemento para que pueda estar en esta posición entonces miren que yo podría eh incluso tomarme el atrevimiento de dibujar no sé puede ser una línea recuerden el snap 2.5 voy a seleccionar aquí voy a hacer una línea con varios nudos digamos que en este caso los voy a distribuir de a dos polígonos de distancia ahí tendría mi línea yo podría seleccionar este elemento agregar el skin vamos a agregar el skin eh le voy a cambiar el color para que lo podamos diferenciar ahí está y en el skin decirle añadir miren que no solo va a permitir agregar huesos yo puedo decirle quiero controlar mi esfera a través de una línea entonces agrego la línea y efectivamente cuando yo ya venga a tratar de alterar el elemento pues debería seleccionar el hueso de la figura miren que ahí se está moviendo los pesos no están bien pero los podemos arreglar en este caso podríamos seleccionar nuevamente la geometría y verificar como le están afectando esos elementos miren que hay vértex que están por fuera entonces nosotros podríamos aumentar un poquito como como la influencia que tienen estos elementos eh simplemente alterando la envolvente miren que aquí este en este caso pues tendría una envolvente esa envolvente tiene valores para de pronto ampliarla o disminuirla pero lo que podemos hacer también es darle un poquito más de espacio con el tema de los vértex entonces yo en este momento pues voy a aumentarle el valor vamos a aumentárselo desde bueno aquí no lo dejo alterar vamos a ver si es de aquí vamos a ver si nos deja colorear los pesos si vamos a decirle esto ahí está que la puedan modificar todo lo rojo significa que lo va a dominar completamente ahora si regreso a la línea en este caso shapes y voy a presionar F3 y miren que ahora si la controla toda lo que voy a hacer es entrar en los vértex y miren que en los vértex básicamente yo ya podría controlar digamos toda la parte interna de la figura esto no se ve bien porque no están bien controlados los pesos que fue lo que yo acabo de colorear pero a lo que voy es que ustedes cualquier objeto lo pueden convertir en un en un en un hueso entonces o en un control en un joint entonces lo importante es saber que Trimax cuenta con los huesos tradicionales también cuenta con el con la herramienta que tenemos aquí viejita que se llama biped que ya nos hace un esqueleto basado en un biped que se podría transformar en otro digamos otro totalmente diferente a través de sus opciones que están acá que veremos en otro video y también tenemos finalmente el que se llama cat y cat parent pues es digamos más reciente también es viejito ya pero nos permite construir diferentes diferentes formas no solo pues este que les he mostrado ya dos veces sino también por ejemplo aquí hay otro que se llama por ejemplo podríamos crear este o este hagamos este hagamos un payaso hagamos este bicho y miren que lo que tendríamos sería un sistema de esqueleto más complejo en lugar de ponernos a generar todo todo este sistema de esqueleto pues podríamos ya utilizar esta plantilla que es perfectamente editable y nos permite como tener de base un un ciclo de caminado por ejemplo yo podría decirle vamos a utilizar el ciclo de caminado vamos a ejecutarlo y ya tendríamos el ciclo de caminado de esta figura entonces por el momento lo importante de este ejercicio es que hayamos aprendido a utilizar digamos los huesos y que hayamos generado digamos una especie de rig como este que el rigging generalmente nos va a permitir tener control sobre las figuras y muchas figuras lo van a necesitar si ustedes no quieren perder de vista la posición original del objeto cuando empiecen a animar pueden seleccionar los tres controles helper de la base helper de la parte de arriba y el helper principal y en animación le hacen un set up skin post eso es registrar eso como valor inicial es decir cuando le dicen que si hicieron este cambio y por algún motivo se arrepintieron de eso pues vuelvan y seleccionan los tres controles le dicen asumir y el regresa a la posición inicial espero que este video les haya servido y esas son las herramientas que trabajaremos en videos más adelante para el tema de animación nos vemos en otro video un saludo y Gracias por ver el video.